¡Venga! ¡Ay! 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 Ya la que no hayan mandatelar ¿Ya salieron? ¿Estás grabando? ¿No? ¡No! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¡Claro! ¡Ay! ¡Otres! ¡Ay! ¡Qué fiesta! ¡No! 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 Sí, se le diría. Sí, sí, sí. Solo se le... ¿Solo se le... ¿Solo se le... ¿Solo se le... ¿Solo se le... ¿Seguro? ¿Solo se así? No, así no, no puedo. Que dale la poscula. Es el gran pecarito. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Bye, Roxy! ¡Vámonos! ¡Mira, pónela, y llegas! ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¿Quién? ¿Ella? ¿Está muy maloso? ¡Ahí está el pato! ¡Ahí está el pato! Si quieren ya saben, sí es peso. ¿Eh? ¡Agárralo, pues! ¡Agárralo! Si lo agarras, te doy 100. ¡Aviéntate! ¡Aviéntate! ¡Ni modo! ¡Perdiste tu turno! ¡Me tuvo miedo! ¡Si los ves! ¡Te puedes agarrar del pescoço! ¿Te gusta este justo? ¡No! ¿Te gusta este en el respeto? ¡Ahí está el cuerpo! ¡No, ajá! ¡Vamos a mi corazón! ¡Ahí está en el cuerpo! ¡Ya no! ¡Te dije que el sien! ¡Te dije que el cien! ¡ 2013! ¡No, ahí siguen! ¡Ya siguen! Es que piensa que le vas a dar comida Agárralo de la panza De la cabeza No, pero es así Como si quisieras darle de comer Mira, ahí vienen para acá Ahorita voy para allá Llámalos, llámalos De la panza, agárralos Lo tocó No, lo tiene que agarrar Ya, ya se acabó tu turno Ya vámonos, ya la segunda Órale, pues, agárralo Sí, a ver Doscientos Doscientos Órale, pero ya Agárralo Vale, lo sacan a pichu corretistas ¿Qué pasó? Ay, esta pinche chiquillana, si entela, ¿no? Lo que dice la cogería. ¿Y ahí va la otra vez? Nádale, nádale, que no te vean, nádale, nádale, nádale. Así al pasito, nádale, así. De perrito, así, ándale, así. Al pasito, y cuando usted le agarra la pinche panza. Ahí va la otra vez, tírala. Llámalo, llámalo. Allí escóndete como los cocos. ¿Cómo se te fue? Mi modo, vámonos. Ahorita encontremos otros para allá. Se está burlando de ti, Ruth. Dale, Ruth, dale, dale, dale. No, ya se burlaron de ti, llámonos. Allí más adelante. Vámonos. Ahí, patos, más adelante, Ruth. Hay cocodrilos. Ahí viene el cocodrilo. ¿Y los tenis? ¿Y los tenis? Láman en la mochila, ¿no? Ya te quedo sin zapato. No meto lo que dice. Vámonos. Vámonos. ¡Hinche pato que yo no! ¡Ni, mira! ¡Ni, mira! ¡Me quiso morrer la pata! ¿Te viste? Sí. ¿Te viste? Me quiso morrer la pata. Era para hacer así con el rabo, así. ¡Hinche la mano, así! Para verlo agarrar y cocinarlo. No, no. Se trata de que lo agarraras. Era de que lo agarraras. Sí. Mira, vamos. Se pusieron ahí otra vez, mira. Sí, mira, la siren, mira. Vámonos, por favor. ¡Ay, por favor, mira, la siren, mira! Como perrito, a su perrito le pusimos el chacito. El chacal. Vengo. El chacal. ¿Quieres nada? Mira qué chulos árboles. Corrame, porque ya va a llegar aquí y a buscarnos allá. Pues ya sabes. Es un gancho, es un gancho, es un gancho. ¿Qué diferencia es el gancho y el gancho? Los ganchos sí pican. ¿Eh? Los ganchos sí pican. Pues sí. Esos no pican, no se muergan. No se muergan. Tengo ganas de meterme a los columpios. Ya nos vamos a ir. A los columpios. No. Gracias.